Para mirar el tema de los granos y mirar ese contexto internacional, empezamos mirando el desempeño de la economía mundial. Este es el desempeño de la economía mundial a lo largo de lo que va a este siglo. Donde tenemos este desempeño, la economía mundial en la década pasada, y ustedes lo saben, estuvo en fiesta. Hubo una fiesta en la economía mundial en la década pasada. De esa fiesta participó también la Argentina, participó muchos de nosotros, hubo una fiesta. Ahora, esa fiesta para la economía mundial terminó muy mal. Terminó en la crisis global del 2008-2009. Esa crisis, estadísticamente hablando, es la peor crisis que haya tenido la economía mundial en los últimos 80 años. O sea, hay que remontarse a la crisis que, de nombre, recordamos, la crisis de 1930, para que la economía mundial haya tenido un golpe como ese. Y ese es el golpe que está ahí. La economía mundial parecía que se recuperaba en el 2010. Parecía. En realidad, ¿qué era? Era que Estados Unidos y Europa, frente a la crisis, inyectaban recursos. Ahora es que la economía se recuperara. Es como que a un enfermo le sacudo con una batería, o sea, le inyecto para que reaccione. Pero esa reacción fue temporal. En realidad, la economía mundial se recuperó en el 2010, pero basado el efecto, digamos, del cóctel que le habían dado, volvió a este escenario. Que la economía, decimos técnicamente, lo que está mostrando eso es un escenario de desaceleración. Es decir, la economía mundial ha seguido creciendo estos años, pero a un ritmo menor que el que hemos visto o habíamos visto en años anteriores. Y si miramos en el año pasado, ¿qué foto teníamos de la economía mundial acá? Teníamos de Europa en recesión, ¿puede ser? Europa en recesión. Estados Unidos creciendo anémicamente. Es decir, lentamente. Ahora, Estados Unidos y Europa representan productivamente la mitad del mundo. Entonces, pensémoslo así. Si una mitad del mundo no estaba bien, la otra mitad no podía estar de fiesta, ¿puede ser? La otra mitad no estaba de fiesta. Entonces, ¿qué veis? China desacelerándose. Ustedes dicen, no, pero China crece al 7%. Sí, pero antes crecía al 11% y bajó al 7%. Y la menor tasa de crecimiento lo hubo 20 años. Y la India, que crecía al 7%, crece al 4%. Y Brasil, que crecía de una manera dinámica hace 5 años atrás, ahora sabemos que está derrapando más en cada turma. Bueno, ese es un contexto obviamente complicado de la economía mundial. La foto del 2014 es exactamente la misma. Europa sigue en recesión. Europa oriental tiene muchos problemas. Estados Unidos tiene problemas. La India, China y Brasil tienen problemas. La economía mundial no está de la mejor manera. Y vamos a decir acá entonces también que la lectura del próximo año, en un 2015, es bastante parecida. Es decir, la lectura de la economía mundial el próximo año no es eufónica. Se supone que Europa va a salir de la recesión, pero para crecer el 0,1. Es decir, un crecimiento muy exiguo. Que Estados Unidos va a estar un poco mejor, pero que la economía mundial el año que viene tampoco va a estar en un contexto muy agrave. La mayor parte de los consultores internacionales dicen que la economía mundial se recupera a partir del 2016. Ya vamos a ver qué significa esto. Pero no en los próximos meses. Ustedes han dicho, ¿por qué importa? Y importa porque estamos hablando de la demanda mundial, puede ser. Y ya vamos a chequear esto. Si en un contexto donde la demanda mundial está floja, hay un escenario de aumento productivo, récord de producción, como el que tenemos chocama y trigo en el mundo, la respuesta cual es. Aumento de la oferta con demanda tranquila, el contexto es baja de precios. Que es lo que vamos a ver y que es lo que ustedes saben que está ocurriendo. Ahora, fíjense esto que decimos de la economía mundial con esos problemas. Este gráfico muestra lo que pasó el año pasado con los precios de todos los commodities, de todas las materias primas juntas. Este es el índice CRB, así se le llama, que se calcula en Londres. Es un índice de precios que se calcula todos los días, pero que mide el comportamiento de los precios de todos los commodities juntos. O sea que acá están los granos, harinas y aceites, pero está el petróleo, los metales, la leche en polvo, el oro. Ahora, fíjense el comportamiento de los precios de los promedios del año pasado. ¿Y por qué los precios se debilitan? Y porque la economía mundial está con problemas. Si uno miraba algún producto, podía encontrar cosas raras. El precio de leche en polvo el año pasado llegó a 5.000 dólares la tonelada después de ser para el productor lácteo. Pero ese no era el resultado de que la demanda mundial estaba eufórica y se compraba todo. Era un problema de oferta. Había un problema de oferta en el mercado mundial que eran problemas climáticos que habían tenido que mostrar en Nueva Zelanda. O sea, el único contexto donde había precios altos era donde había un problema de oferta. Si no había un problema de oferta, los precios iban en un tobogán que fue el contexto general de todos los commodities. Y eso entonces nos conduce a mirar la situación de los granos. Porque pensemos, hemisferio norte estamos frente a un récord productivo. Venimos de un récord productivo sudamericano. Pero si vamos sumando así, si ahora tuvieran un récord productivo nosotros en esta próxima campaña, quiere decir que en el hemisferio sur y hemisferio norte llevaríamos dos años consecutivos de un récord de producción. ¡Gracias! ¡Gracias!